Yo cuando tuve la oportunidad de hacer el recorrido con los profesionales y con el directivo me acordé que mi mamá me dijo, me contó toda la historia cuando yo nací ahí en el Roque Sáenz Peña hace muchos años y entonces la verdad que me agarró como un escalofrío así porque es el hospital de mi barrio. Va a ser una sorpresa en el sentido de que cuando la mujer conozca ese lugar donde van a ser su hijo o su hija es algo maravilloso, la verdad que los felicito. Es muy importante para Rosario, para el barrio, para la zona sur porque también vienen gente de Villa Gobernador Galve al hospital Roque Sáenz Peña.